El candidato a la alcaldía y exalcalde de Puerto Salgar en Cundinamarca, Humberto Agámez, recibió el aval del partido de la UPSI a tener varias investigaciones penales y disciplinarias pendientes. Diana Salinas. Silvia, el candidato Agámez tiene investigaciones abiertas por varios contratos sospechosos para realizar foros educativos en ese municipio y por el traslado de más de 400 millones de pesos a cuentas privadas. Él asegura que todo es un complot político. A finales de 2009, la señora Sandra Liliana Valencia supo que habían usado a sus espaldas su nombre y su cédula para hacer contratos públicos con el fin de realizar un foro educativo en el municipio de Puerto Salgar. Además de figurar en contratos en los que la señora Valencia nunca participó, los pagos por esos trabajos los cobró otra persona. Según pruebas aportadas al CTI de la Fiscalía de la Dorada Caldas, quien cobró los dineros presuntamente de la señora Valencia, fue Alexander Palacino, un suboficial de la Fuerza Aérea de Puerto Salgar. Estos hechos ocurrieron entre enero de 2004 y diciembre de 2007, periodo coincidente con el del exalcalde Humberto Agámez. Según las pruebas de la Fiscalía, la señora Valencia apareció en tres contratos más con distintos objetos, cobrando en total más de 60 millones de pesos. En ese mismo periodo, se trasladaron dineros públicos a cuentas privadas por 404 millones de pesos en 53 operaciones bancarias. Según las pruebas aportadas a la Fiscalía, las operaciones fueron manejadas desde la Tesorería Municipal de Puerto Salgar. Todas estas pruebas reposan en la Fiscalía, materializadas en 21 expedientes en contra del exalcalde Humberto Agámez. Uno de ellos está en segunda instancia y los demás en investigación. Los delitos investigados son la celebración indebida de contratos especulado por apropiación y contratación sin requisitos. La Procuraduría, por su parte, tiene cuatro expedientes igualmente en etapa investigativa. Aún así, el Comité de Ética del Partido de la U le dio la bala a Humberto Agámez. Así, él tiene vía libre para lanzarse de nuevo a la Alcaldía de Puerto Salgar para las próximas elecciones de octubre.